¡Qué gusto que nos acompañen en esta última sesión del curso La Revolución Mexicana 1910-1917! Y pues hoy cerraremos justamente hablando del México post-revolucionario y del México contemporáneo. Y pues para ello todos conocen bien al doctor Pablo Serrano, pero voy a leer una muy breve síntesis curricular. Él es licenciado en Humanidades con especialidad en Historia por la UAM, maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y doctor en Historia por la UNAM. Ha sido investigador en la Universidad de Colima y en Investigaciones Históricas de la UNAM y profesor invitado en Universidades y Centros de Estudio de México y el Extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1997. Pertenece a varias asociaciones y organizaciones de historiadores de México y el Extranjero. Es miembro también del Seminario de Cultura Mexicana y ha recibido varias distinciones y premios. De 1999 a 2009 fue director de Investigación y Documentación del INERM y de abril de 2009 a la fecha es nuestro director general adjunto de Investigación. Cuenta con artículos, obras colectivas y libros vinculados al estudio y análisis de los movimientos sociales conservadores, historia regional, biografías políticas, historia empresarial, diplomacia, análisis territorial e historiografía, en particular de los siglos XIX y XX. Es titular del programa de Radio México y sus historiadores que transmite la estación del INERM desde el 2003. Entre sus publicaciones destacan La Batalla del Espíritu, el Movimiento Sinarquista en el Bajío, 1931-1952. La Política Pública Regional de Lázaro Cárdenas. La búsqueda de la modernidad y el regionalismo. Colima, 1949-1997. Pasado, presente y futuro de la historiografía regional mexicana. Basilio Vadillo Ortega, Encuentros y desencuentros con la Revolución Mexicana, 1885-1935. Historia de un conflicto territorial entre Colima y Jalisco, esplendor y declive de las haciendas de Colima, los tratados de Bucareli y la rebelión de la huertista, e historia regional de México siglo XX, entre otros. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, es una tarde medio fría, pero vamos a tratar de aprender algo de historia o de platicarles algo de historia. Y bienvenidas a todas las sedes que nos ven en todo el país, muy buenas tardes. Un aplauso para las sedes. Mucha gente se desconcierta porque dice, es un curso que se llama La Revolución Mexicana, 1910-1917. En realidad le debimos de haber puesto un subtítulo, La Revolución Mexicana, la lucha armada. ¿Por qué? Porque después de 1917 tenemos varios procesos históricos que tienen que ver con la Revolución Mexicana. Y bueno, hemos aprendido en este curso todo lo que tiene que ver con esta gran transformación social, política, cultural y de identidad que se dio en México durante este periodo, desde el porfiriato hasta la última parte, que es la Constitución de 1917, que es lo que propiamente llamamos Revolución Mexicana. Es una revolución que es una revolución violenta, es una revolución que transforma casi de inmediato la estructura histórica del país y que se da un vuelco a la evolución histórica de México. Sin embargo, podemos hablar de una por revolución mexicana, que es un periodo también donde se sientan las bases de esa gran transformación social que implicó la Revolución Mexicana. Una transformación social que tiene que ver con las ideas, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la cultura, con la educación, con la mentalidad y con nuestra identidad como pueblo. La post-revolución mexicana entonces es un reflejo de esas grandes batallas, de esas grandes propuestas, de esos grandes ideales que hicieron eclosión entre 1910 y 1917. Aquí no hablamos de un periodo de transición, hablamos de un periodo donde cuajan las grandes transformaciones históricas del país, donde la revolución asienta sus reales en nuestra identidad histórica. Y después de la Constitución de 1917, el país siguió con grandes problemas sociales, políticos, económicos, culturales y hasta diplomáticos. Concretamente me refiero al periodo del presidente Venustiano Carranza. Bueno, pues el periodo de Venustiano Carranza pareciera ser que después de la Constitución de 1917 viene un presidente legalmente constituido, un presidente que va a condensar y va a pacificar al país, un presidente que va a reconstruir al país, pero pues no hay tal. Es un presidente sí con mucha fuerza, con mucho liderazgo, es un presidente que tiene muy claro el rumbo del país, el proyecto de nación que se adquiere con la Constitución de 1917 y que va a condensar y va a querer aterrizar los grandes postulados de la Revolución Mexicana. Sin embargo, las condiciones postrevolucionarias se lo van a impedir. Fíjense nada más, durante el periodo del presidente Carranza, que arranca en 1917 y concluye en 1920, es un periodo convulso en todos sentidos. Hay, son tres años, horribilis, horribles, horripilantes para todo el país. Casi todas las regiones del país sufren del bandolerismo, un bandolerismo espontáneo, un bandolerismo que tiene que ver con las guerrillas revolucionarias, unas identificadas con el villismo, otras con el zapatismo, otras con los obregonistas, otros con corrientes políticas locales, otras que tienen que ver con estos grandes caudillos y caciques que se crearon durante el proceso de la Revolución Armada, pero también hablamos de una gran pobreza nacional. ¿Por qué? Porque la crisis económica desatada con la Revolución inunda todos los espacios de la Nación. Ciertamente, algunas regiones, decía don Luis González y González, un gran historiador de las regiones, había tres tipos de regiones durante el proceso de la Revolución. Unas regiones que eran revolucionarias, que sobre todo eran las norteñas, donde emergió la Revolución, donde emergieron los grandes personajes revolucionarios, Madero, Villa, Orozco, etcétera, que son las grandes regiones que hicieron la Revolución y que finalmente triunfaron al final. Luego están las regiones revolucionadas, por donde pasaron, pasó la Revolución, sobre todo los carrancistas y los constitucionalistas, por ejemplo, las regiones del occidente, donde las haciendas no pararon sus actividades, donde las industrias o agroindustrias tampoco pararon, y que la Revolución les llegó prácticamente en su modalidad de revolución reforma, es decir, una revolución por decreto, que eso fue lo que estimuló el constitucionalismo. Estas regiones del occidente, algunas del sur, algunas del oriente, no pasó nada con la Revolución, entre 1910 y 1917. Y luego están unas regiones donde de plano ni pasó la Revolución, hasta después de 1920, regiones del oriente, regiones del centro norte, regiones también del occidente o del sur, que no pasó la Revolución. Pues bien, durante esta época del carrancismo, hay una crisis económica, porque ahí es donde golpea la economía de las haciendas, de los ranchos, de las industrias, y peor, por la aplicación del nacionalismo revolucionario, en torno al petróleo, en torno a la minería, en torno al Enequén, etcétera, que trastoca las estructuras económicas. Por ende, a partir de 1917, hay una grave crisis económica en múltiples regiones del país, que se siente socialmente a través de la expresión del bandolerismo, porque el bandolerismo no nada más tiene que ver con la cuestión militar, las grandes batallas, los grandes caciques, sino que tiene que ver con la pobreza de grandes sectores de la población. Recordemos que en este periodo hablamos de un México rural, eminentemente rural, que está empobrecido por los efectos de la Revolución, y por efectos de una grave crisis que vivió nuestro país en 1915, por efecto de la Revolución, que fue la gran crisis alimentaria, que ocasionó, por supuesto, una gran crisis en la salubridad también, influencia, influencia española, viruela, gripe, etcétera, que diezma a la población durante estos 1915, 1916, 1917, 1918. Y todo esto ocasiona una grave crisis económica y social, cuyo lastre es difícil que el nuevo gobierno por revolucionario logre aplacar. Al mismo tiempo, debemos contar con muchos conflictos locales y regionales que se dan durante estos primeros tres años de la por revolución, crisis locales, regionales, políticas, que tienen que ver con las elecciones, porque es finalmente con la Constitución de 1917 que se establece la legalidad de los procesos electorales y con esto la legalidad de los grupos políticos y con esto la existencia de partidos políticos que van a organizar a los grupos locales de poder para concursar por elecciones legales. Y con esto ocasiona graves crisis políticas, en varias regiones del país. Luego, hay movimiento obrero, la Casa del Obrero Mundial, que hace manifestaciones, que hace demandas, muchas movilizaciones obreras que tienen que ver con la carencia de la aplicación de una legislación obrera que condujera al establecimiento del salario mínimo, de las jornadas de trabajo, etcétera, en varias regiones del país, en el oriente, en el sur, en el centro, sobre todo en el norte y en el occidente. A esto hay que adicionar movimientos campesinos extendidos en prácticamente toda la República que empiezan a demandar la aplicación del reparto agrario. Y estamos hablando de un México durante estos tres años, por eso le digo los años horribles, de convulsión, donde nadie se pone de acuerdo, como que a qué nos suena, ¿verdad? Que todo mundo se enfrenta a todo mundo, que todo mundo no está de acuerdo con el nuevo régimen postrevolucionario. Los rancheros, los hacendados, los industriales, los extranjeros están enojados con los ganadores de la revolución. Faltan alianzas, faltan acuerdos políticos entre los ganadores. Y eso se ve muy rápido después de 1917, prácticamente 1917, 1918, es como la luna de miel de los revolucionarios, Obregón con Carranza, Zapata que anda por ahí, Villa medio inquietón por allá, pero todo mundo como medio tranquilo. Pero Sass, en 1918, se empieza a hablar de quién va a suceder al varón de Cuatro Ciénegas. Y empieza otro problema político muy grave. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento vamos a hablar de sucesiones presidenciales caóticas, conflictivas, que tienen que ver con los caudillos, que tienen que ver con los caciques, que tienen que ver con los nuevos partidos políticos, con los grupos políticos vinculados a las oligarquías regionales, a los movimientos obreros, a los movimientos campesinos. Un desbarajuste. Quien diga que el carrancismo en el poder fue la luna de miel de la revolución, miente. Fueron de verdad los años horribiles también en lo político. Y 1918 es un año clave, porque Álvaro Obregón se nos inquieta por allá, por el noroeste. Pablo González en el noreste. Se inquietan por el tema de la sucesión. ¿Quién va a ser el grupo político, el grupo de caudillos y caciques, que va a reemplazar a Venustiano Carranza en la sucesión presidencial de 1920? Y con este tema se inicia un conflicto político que no va a concluir sino hasta 1940, fíjense ustedes, porque va a ser la gran lucha de los ganadores de la revolución por la centralidad política perdida durante la Revolución Mexicana. Uno de los efectos de la desestructuración del sistema político porfirista fue el centrifuguismo político que se ocasionó con la lucha armada entre 1910 y 1907. Se desestructuró ese sistema político centralista, autoritario, personalista, y con ello emergieron autonomías locales y regionales muy fuertes en el país, entre ellas las mismas que representaban estos líderes que se van a reencontrar como vencedores de la revolución. Villa, Zapata, Obregón, Pablo González, Venustiano Carranza y una serie de personajes de las regiones que van a intentar convertirse en el centro político de la nación y esto va a ir en contra de esta política de centralidad política que Venustiano Carranza quiso impulsar a partir de su presidencia. 1919 es la ruptura entre los revolucionarios vencedores, se crea un partido político que se llama el Partido Liberal Constitucionalista que va a tratar de unir lo disperso, unir lo disperso a través de un esquema de nuevas alianzas y conciliaciones políticas entre varios personajes nacionales y regionales que permitirá la toma del poder para lograr la estabilidad política nacional. Y el Partido Liberal Constitucionalista coquetea primero con Pablo González y después emerge este grupo de sonorenses que van a ser definitorios de la creación del nuevo sistema político que va a surgir en el proceso post-revolucionario y que va a ser el grupo político que va a derribar del poder a Venustiano Carranza. ¿Qué pasa entonces? El Partido Liberal Constitucionalista es una coalición de partidos que se van a unir en torno a la figura de Álvaro Obregón y que finalmente va a conducir a combatir las decisiones del ex primer jefe del varón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, en torno a la política nacional. En 1919, Venustiano Carranza decide apoyar para la candidatura oficial de la presidencia a un desconocido que se llamaba Ignacio Bonilla y que esto va a ser rechazado rotundamente por los militares vencedores de la Revolución y va a ser rechazado rotundamente por el Partido Liberal Constitucionalista y por los obregonistas. Y con esto se da una ruptura muy fuerte, un quiebre en la historia mexicana, en la historia contemporánea de México. El Partido Liberal Constitucionalista va a hacer una serie de alianzas, sobre todo a nivel regional, que va a permitir un crecimiento apoteósico de su presencia. Y con esto también se liga a una oposición regionalista en torno al Centro Político Nacional, en torno al presidente de México, Venustiano Carranza. Finalmente, se dan conflictos con los estados que van a ser aprovechados por este grupo de revolucionarios para oponerse rotundamente al presidente de México. Y la mejor ocasión es el conflicto que tiene el gobernador Adolfo de la Huerta en Sonora con el presidente. Y con eso sobreviene el llamado Plan de Agua Prieta, que se emite el 29 de abril de 1920, que es, finalmente, el manifiesto de guerra contra el presidente de la República. Y es muy interesante este documento, fíjense, les voy a leer unas partecitas, porque tiene mucho que ver con lo que pasó después. Este Plan de Agua Prieta decía, uno, que la soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y que la potestad de los mandatarios públicos es únicamente una delegación parcial de la soberanía popular, es decir, un problema de representación política. Dos, que el actual presidente de la República, el C, Venustiano Carranza, se había constituido jefe de un partido político y persiguiendo el triunfo de ese partido ha burlado de una manera sistemática el voto popular, ha suspendido de hecho las garantías individuales, ha atentado repetidas veces contra la soberanía de los estados y ha desvirtuado radicalmente la organización de la República. Es decir, Agua Prieta es la rebelión de las regiones contra el centro nacional y esto tiene mucho que ver con la dispersión de poder que se ocasionó con el periodo de la lucha armada. Tercero, que los actos y procedimientos someramente expuestos constituyen al mismo tiempo flagrantes violaciones a nuestra ley suprema, delitos graves del orden común y traición absoluta a las aspiraciones fundamentales de la revolución constitucionalista. Y aquí los sonorenses, los obregonistas cuestionaban al presidente Venustiano Carranza sus contradicciones con respecto al periodo anterior. Y como cuarto punto, el plan establecía que habiendo agotado todos los medios pacíficos para encauzar los procedimientos del repetido primer mandatario de la federación por las vías constitucionales, sin haberse logrado tal finalidad, ha llegado el momento de que el pueblo mexicano arma toda su soberanía, revocando el imperio absoluto de sus instituciones y de sus leyes. En tal virtud, los suscritos, ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de nuestros derechos políticos, hemos adoptado en todas sus partes y protestamos sostener con interés el siguiente y proponían un plan orgánico reivindicador. Fíjense ustedes la frase de la democracia y de la ley. ¿Por qué? Porque el comportamiento del presidente de la República no tenía nada que ver con el famoso ideal democrático que Madero había establecido desde 1908 y que es un ideal que se va a mantener en todas las fracciones revolucionarias en el periodo de la lucha armada y más ahora que se trata del logro del poder nacional para crear un Estado nación estable que fuera basado en la ley, la Constitución del 17 como un ideal logrado de la Revolución Mexicana, pero sobre todo a través del ideal democrático y para estos honorenses el ideal democrático está basado nada más ni nada menos que la soberanía de los estados y en una relación estable que permitiera un equilibrio de poder entre el centro y las regiones y ese va a ser el debate y el conflicto durante 20 años. ¿Quiénes firman esto? Bueno, ¿para qué les digo muchos nombres? De la Huerta, Calles, Ángel Flores, Manso, entre los más importantes y por supuesto a este plan se suma Álvaro Obregón. Todos estos firmantes van a ser grandes personajes políticos, grandes personajes miembros de la clase política postrevolucionaria a partir de entonces. ¿Y por qué esta reacción del plan de Agua Prieta? Bueno, pues se había apresado a Álvaro Obregón, se había hecho un fraude electoral, se había perseguido a los obregonistas, se había perseguido a los miembros del Partido Liberal Constitucionalista y ante esto pues se crea este plan. Este plan permite entonces perseguir al presidente de la República y el presidente de la República tiene que huir de la Ciudad de México, se dirige hacia Veracruz y en Tlaxcalaltongo, Puebla, en la mera Sierra de Puebla, es asesinado el presidente de la República y con este asesinato se coadyuva al planteamiento y a la ejecución del plan de Agua Prieta. Y con esto el Congreso, que además era afecto al obregonismo, pone como presidente interino a un personaje que encabeza el plan, que es Adolfo de la Huerta, que va a cubrir un interinato que va a permitir la convocatoria de elecciones y a organizar las elecciones con la final del que el gran caudillo Álvaro Obregón asuma el poder a finales de 1920. Pues bien, Adolfo de la Huerta le prepara muy bien el camino al gran caudillo de la revolución mexicana como lo fue Obregón. ¿En qué sentido? Pacifica a varios opositores, entre ellos a Villa, que eso es un gran logro del interinato de De La Huerta. Calman los ánimos con respecto al asesinato de Emiliano Zapata un año anterior, lo asesinan en 1919. calma a los pelaicistas que andan allá por el oriente del país, por el noreste del país y que amenazan incluso con tomar las instalaciones petroleras, los pacifica, calma las aguas en el Congreso de la República y a varios caciques y caudillos de los estados los tranquiliza y logra alianzas que permiten la estabilidad política mínima en la República. Porque a partir de este momento, fíjense ustedes que la gran obsesión de los políticos mexicanos postrevolucionarios va a ser la estabilidad política, es un logro de cada gobierno postrevolucionario, es un objetivo de los políticos de la época porque sin estabilidad política no podía existir la estabilidad social y mucho menos la implantación del proyecto económico contenido en la Constitución de 1917. Finalmente, a partir de diciembre de 1920, asciende al poder Álvaro Obregón, el gran caudillo, el gran rayo de la guerra como le diría José Emilio Pacheco muchas décadas después, asciende al poder. Fíjense que Álvaro Obregón tenía una cualidad muy importante que era una persona muy simpática, que sabía charlar y conversar mucho, que tenía un trato amable con las mujeres y con los hombres y con los generales y eso le permitió establecer toda una red de alianzas en toda la república que le permitió ciertamente lograr en menos de un año cierta estabilidad política. Aunque, por un lado, estaba Pela, es ahí, friegue que friegue por Tamaulipas, queriendo quemar las instalaciones petroleras, aunque por ahí estaban medio de inquietos los trabajadores organizados por la CROM, por ahí estaban los comunistas que habían organizado su partido en 1919, por ahí estaban las ligas de comunidades agrarias que estaban organizando el gallinero para protestar por la nula aplicación del reparto agrario, por ahí estaban unos grupos que se decían cooperatistas, por ahí estaban unos viejos carrancistas que escribían pestes contra el presidente y contra los diplomáticos, pero hay una cosa que marca definitivamente al gobierno de Obregón y eso saben que es las conferencias de Bucarelli por el tema del reconocimiento estadounidense porque en 20, en 21, en 22 y en 23 el gobierno estadounidense dice yo no te reconozco porque tú eres un gobierno ilegal que llegó al poder a través del asesinato de un presidente constitucionalmente elegido y además fíjate que me debes una lana desde el siglo XIX porque con tanta sonada en el siglo XIX me afectaste mis intereses y ahora con la revolución me afectaste más mis intereses y aparte tienes una deuda externa increíble y aparte de todo esto me quieres aplicar retroactivamente la ley relacionada con el artículo 27 constitucional para impedir que yo funcione en torno al petróleo y la minería en tu país y aparte de todo eso no me dejas operar los ferrocarriles que son de mi propiedad por ende no te reconozco y entonces se da una negociación increíble que implicó toda una estrategia diplomática de estos obregonistas que llegan al poder en 1920 sobre todo Adolfo de la Huerta quien se convierte en secretario de Hacienda es el que establece negociaciones en torno a la deuda externa mexicana en Nueva York con los banqueros de Nueva York y que durante 21, 22 y inicios de 1923 establece muchas negociaciones que tienen que ver con la normalización del pago de la deuda externa mexicana por otro lado está otro personaje Alberto J. Pani que también establece negociaciones incluso se dan conflictos entre Pani y de la Huerta en torno a estas negociaciones se hacen ciertos acuerdos en torno a la deuda externa el convenio de la Huerta Lamont del 22 que establece ciertos acuerdos en torno al pago de las reparaciones por la revolución y ciertos acuerdos en torno al pago de intereses de la deuda mexicana pero no se daba el reconocimiento y Álvaro Obregón el gran caudillo revolucionario necesitaba establecer el reconocimiento estadounidense ¿para qué? para tener una proyección internacional por un lado por otro lado para tener cierta estabilidad en torno al ingreso de armas que servían para los opositores en torno también para establecer la modernización del ejército mexicano que el general Joaquín Amaro desde entonces estaba trabajando en su institucionalización en su modernización y pues ahora sí que no podíamos vivir sin el reconocimiento estadounidense por tal motivo se establece que se organizen las conferencias de Buccarelli ¿por qué de Buccarelli? porque se dan ahí donde está ahora la Secretaría de Gobernación estas conferencias en el Palacio de Cobián y estas conferencias van a establecerse entre junio y agosto de 1923 ¿qué se discuten las conferencias? además las conferencias de Buccarelli es muy entretenido meterse ese tema yo publiqué un librillo por ahí aquí en el INERP que le digo los tatuos de Buccarelli donde hago toda esta historia porque durante todo el siglo XX se ha dicho hasta el cansancio la leyenda negra de Buccarelli que si vendimos nuestra tecnología que si vendimos nuestra innovación tecnológica que si vendimos nuestro petróleo que repartimos todas las tierras que dimos los ferrocarriles bueno es de los grandes mitos urbanos de nuestra historia contemporánea las conferencias de Buccarelli no hay tal las conferencias de Buccarelli eso fueron unas conferencias donde se sentaron diplomáticos encabezados por Warren un señor de apellido Warren y por los González Roa etcétera como representantes mexicanos ¿qué se habló y qué se acordó en las conferencias de Buccarelli? uno la no retroactividad de la ley del artículo 27 constitucional dos el paso a la deuda externa mexicana de los ferrocarriles tres el pago a las afectaciones a los intereses estadounidenses plenamente comprobados durante el proceso de la revolución mexicana y cuatro el borrón y cuenta nueva en torno a la deuda histórica de México durante el siglo XIX bajo ese acuerdo que fueron conferencias porque finalmente este acuerdo no se ratifica por el Senado norteamericano como un tratado de hecho los Estados Unidos el gran problema para el tema del reconocimiento era el establecimiento de un tratado de amistad y comercio entre las dos naciones que los obregonistas rechazan y que a pesar de la celebración de las conferencias no se da este tratado porque este tratado no es ratificado por ambas cámaras quedó como acuerdos establecidos en estas conferencias bajo estos grandes temas esos acuerdos finalmente dieron la oportunidad de que el gobierno estadounidense reconociera al gobierno de Álvaro Obregón diplomáticamente hablando y con esto pues lo reconocieron los ingleses este varios los belgas los alemanes etcétera como un gobierno legalmente constituido sin embargo el establecimiento de este acuerdo y de este reconocimiento ocasiona un problema interno de grandes magnitudes por el tema fíjense ustedes otra vez la sucesión presidencial de 1924 y entre quienes entre Adolfo de la Huerta que se encabrita por la celebración de los acuerdos porque finalmente la celebración de los acuerdos rompe los acuerdos que él había establecido como secretario de Hacienda con los banqueros de Nueva York pero aparte fíjense ustedes que se pelea con Pani y Pani le gana el mandado en el gabinete a de la Huerta por el tema de las conferencias de Bucareli y por ende por el otro lado está Plutarco Elias Calles que está muy cerca del caudillo y que el caudillo decide finalmente que el próximo candidato a la presidencia sería Plutarco Elias Calles y con esto se enoja muchísimo Adolfo de la Huerta y Adolfo de la Huerta está en relación con ciertos sectores políticos que se oponen al obregonismo como son los cooperatistas y los cooperatistas y ciertos sectores laboristas lo animan para que se rebele contra el presidente Álvaro Obregón lo mismo que pasó con Menustiano Carranza ahora va a pasar entre ellos el triubirato sonorense y de la Huerta que además era un lindo de los lindos era un hombre candoroso súper tranquilo cantaba ópera se relacionaba con las élites con los artistas etcétera era un hombre de buena voluntad pues lo impulsan un poco el que condicionó esto fue Martín Luis Guzmán por sacar en la prensa ciertas declaraciones en contra del presidente Álvaro Obregón y con esto se da una ruptura que conlleva a lo que se llama como la rebelión de la Huertista y la rebelión de la Huertista es otro fiel ejemplo de que la estabilidad política mexicana no se podía establecer porque finalmente la rebelión de la Huertista es una rebelión también no solamente de los generales y de los militares que encabeza de la Huerta sino también de ciertos sectores políticos caciquiles y caudillescos de las regiones que lo apoyan lo apoyan por allá por el occidente por allá por el sur por Oaxaca lo apoyan por Veracruz por Tabasco por Yucatán etcétera pero de la Huerta era también intencionado que no aguanta encabezar la rebelión a inicios del próximo año de 1924 huye despavorido para Estados Unidos porque este grupo que lo lleva se pelea entre sí no tienen una consolidación política unas buenas relaciones políticas que permitan que de la Huerta se convierta en un líder que traspase más allá de la rebelión eso por un lado por el otro el sistema del ejército con el tema del reconocimiento estadounidense lo que había obtenido era armas y estrategia militar para combatir a cualquier rebelde opositor y toda la carne del asador del gobierno bregonista se va a combatir la rebelión les voy a leer dos párrafos del plan de Veracruz del 7 de diciembre de 1923 de la Huerta para que vean ustedes cómo va un continuum en torno a la estabilidad política de la centralidad fíjese y además refleja el dolor que sentía de la Huerta en torno a sus relaciones con el presidente que eso casi no se dice en la historiografía oficial dice precisamente el hombre que hace tres años fue el abanderado de la nación para defender sus libertades contra una burda imposición es el mismo que hoy comete el crimen de lesa patria volviendo contra el pueblo el poder que éste le otorgó lo mismo que había pasado con el carrancismo el general Obregón ha violado la soberanía de los estados de la república prescindiendo por remoto ya del fraude electoral perpetrado en el estado de veracruz con motivo de las elecciones de la última legislatura es decir las elecciones de un estado son el pretexto perfecto para decir se está violando la ley la soberanía de los estados y los estados los rebelamos contra el centro político nacional que es el presidente ha negado el general Obregón el apoyo de la federación al gobernador constitucional del estado de michoacán a quien aprendió y encarceló con fuerza del ejército ha vulnerado la soberanía de san luis potosí al segregar de hecho esta entidad federativa del pacto federal autorizando a miembros del ejército para que depongan por medio de las armas a los ayuntamientos legítimos ha desconocido al congreso de zacatecas que nació de la más unánime y de la más esforzada opinión popular no obstante de que ese congreso fue reconocido y sancionado en el senado de la república ha rechazado en nuevo león al ungido como gobernante para matar la independencia del poder legislativo de la nación que se ha opuesto con excepcional energía a sus tendencias imposicionistas y después otro párrafo la suprema corte de la justicia de la nación que tiene la prerrogativa de resolver los conflictos que se susciten entre la federación y los estados ha sido postergada bueno Adolfo de la Huerta sabía muy bien todo este manejo como miembro del gabinete y se dan ustedes cuenta como la autonomía de las regiones la legalidad de las regiones de los caudillos y de los caosiques que enarbolan y que encabezan estas regiones es utilizada para combatir al centro político por enésima ocasión porque este discurso fíjense ustedes también está en el porfiriato sobre todo en la primera época y de ahí para el real desde 1923 está el sempiterno conflicto entre el centro y las regiones que es un problema no resuelto en la constitución de 17 porque tiene que ver con la voluntad de los políticos para establecer alianzas y conciliaciones que permitan la creación de un nuevo sistema político mexicano que sea estable institucional y no personal e inestable por las voluntades personalistas y fíjense esta frase que estoy diciendo porque estamos hablando del mismo sistema del porfiriato ¿sí o no? ¿qué les parece? bueno a esto hay que sumar en 1923 bueno la misma efervescencia que ocasiona la rebelión de la huerta que nadie lo podía creer porque eran el triunvirato juntos siempre hay que sumar la rebelión en el congreso nacional porque todo mundo brillaba al presidente hay que sumar al partido cooperatista que era opuesto y que grillaba todo el tiempo con todos los sectores políticos hay que tomar en cuenta la prensa que estaba enloquecida hablando de todas las tranzas que hacía el gran caudillo de la revolución Álvaro Obregón y que cómo era posible que la rebelión de la huertista fuera un quiebre nuevamente que inundaba al tema de la asociación presidencial y por ahí está Plutarco Leas Calles bien calladito bien calladito estuvo durante estos meses y finalmente pues gana el proceso electoral de 1924 obviamente con sus mañas y mañotazos y se convierte en el gran sucesor fíjense la mirada es justamente cuando es elegido presidente se convierte en presidente de la república el sucesor del gran caudillo Álvaro Obregón Plutarco alias Calles tiene una trayectoria revolucionaria que viene también de ser profesor allá en su natal Sonora y fue una estratega militar muy profesional muy ordenado también pero y eso está casi ausente de la historiografía tenía una sagacidad política de zorro impresionante él sabía cómo callar cómo asentir con la mirada o con el gesto para controlar y a partir de 1924 Plutarco Eleas Calles se convierte no solamente el presidente sino en un político muy característico de lo que va a ser la historia de los políticos en el siglo XX mexicano Plutarco Eleas Calles se convierte el presidente en jefe máximo y no se va del poder hasta que el presidente Cárdenas lo expulsa en 35 bueno estamos hablando de un México convulsionado con 14 y medio millones de habitantes cuyo gran porcentaje un 80% vivía en el campo estamos hablando de un México paralizado todavía por la crisis económica paralizado por el continuo conflicto político sobre todo en los estados sobre todo había crisis políticas en los estados que no habían sido revolucionarios en los estados por donde la revolución no había pasado pues ahora en la década de los 20 fue una hecatombe eso porque todo mundo se peleaba con todo mundo porque no había manera de conciliar los procesos electorales y los partidos y los grupos políticos fíjense ustedes el gran tema político de la por revolución bajo el callismo fue justamente la estabilidad política el callismo desarrolló una economía una política económica nacionalista de despegue del capitalismo aplicando y reglamentando ciertos artículos constitucionales que vienen de la constitución del 17 como la artículo 27 constitucional reorganiza el sistema financiero mexicano a través de la creación del Banco de México como lo saben seguramente ustedes y desarrolla una política fiscal que permite que el gobierno obtenga los recursos suficientes para reorganizarse administrativamente pero pero a pesar de ese panorama de ese proyecto pues tan modernizador el presidente Calles fíjense que era un jacobino impresionante y entonces aplica los artículos constitucionales que tienen que ver con el clero y deteriora las relaciones iglesia-estado mucho más que en el gobierno bregonista a través de la propuesta de creación primero de una iglesia mexicana en 25 segundo a través del control férreo de los sacerdotes en todo el país a través de una reglamentación y tercero reglamenta los oficios de la iglesia católica el culto público que le llamaban y con esta ocasiona un conflicto que va a ser una guerra cruenta la historiografía lo niega pero fue como una revolución la revolución cristera la revolución cristera que así le denominó el gran historiador francés Jean Meyer el enfrentamiento fue terrible con los obispos con el arzobispo con el vaticano porque el presidente Calles era un fiel anticlerical y por ende la bola de huestes que le seguían pues lo mismo y entonces como efecto los católicos se reorganizaron y crearon la liga nacional defensora de la libertad religiosa y reorganizaron la ACJM la asociación católica de la juventud mexicana entre otras organizaciones que el clero fomenta para la organización de los católicos y la implantación de una guerra frontal ante la aplicación de los artículos anticlericales de la constitución de 1917 el gran tema el gran conflicto que se tiene entre la iglesia y el estado es el proyecto de nación la iglesia va a luchar por su presencia de derechos legítimos que tiene históricamente pero también por la conciencia espiritual del pueblo mexicano 95% católico y por sus privilegios porque es la oportunidad de oro para revertir nada más ni nada menos que la reforma nada más ni nada menos que la constitución del 17 porque finalmente a pesar de que el grupo católico a nivel de ideales tiene cierta presencia en la constitución del 17 no logra su cometido y por el otro lado el nacionalismo revolucionario anticlerical jacobino que quiere quitar a la iglesia no solamente los privilegios sino su presencia dentro de las conciencias espirituales a través de la educación pública finalmente tenemos a un José Vasconcelos que es el gran secretario de educación pública que organiza el sector de educación pública que crea misiones culturales etcétera y que desarrolla una excelente política educativa durante el obregonismo sin tanta carga lenticlerical pero cuando llega a calle es bueno es que quiere borrar del mapa a la iglesia católica y con esto se viene una guerra a nivel de las localidades de los estados ¿qué estados son los más revolucionarios en esta guerra cristera? pues Jalisco Aguascalientes Zacatecas Guanajuato Querétaro Colima Michoacán Puebla San Luis Potosí que son estados muy católicos en este periodo y donde a través de la revolución de los ciudadanos católicos se hace una guerra muy cruenta un enfrentamiento muy cruento con los ejércitos con las divisiones militares de esos estados con las policías con los políticos locales y esta guerra sangrienta va a durar tres largos y penosos años estos tres largos y penosos años nublaron por completo el plan modernizador de reconstrucción económico social del presidente Calles implicó un gasto gubernamental impresionante se trajeron por primera vez aeroplanos que echaban bombas allá por el volcán de Colima donde nadie veía nadie podía entrar el general Amaro llevaba sus avioncitos sus aeroplanos y soltaban las bombas igual pasaba en Zacatecas en Aguascalientes en algunos lugares de Guanajuato y además los pertrechos de guerra eran mucho más modernos que lo que tenían los cristeros que tenían sus pistolitas y las damas católicas que hacían labor de espionaje y les avisaban desde las ciudades a los pobres cristeros escóndanse en las cuevas de por allá porque ahí vienen los federales y los cristeros eran muertos y ahorcados sangrientamente hay unas fotografías impresionantes en el caso de Colima que más conozco no es porque sea de Colima sino porque lo he estudiado que hay una calle que se llama la Calzada Núñez llena de árboles y bueno hay una fotografía que se toma de esa calle donde están todos los colgados cristeros ahí bueno y así hay fotografías en Guanajuato y en Querétaro y en Michoacán etcétera porque el general Joaquín Amaro era un general muy sangriento y muy violento y aparte era un gran estratega militar y con los pertrechos traídos de Estados Unidos le dieron en la torre a los cristeros así terrible hubo miles de muertos asesinatos secuestros tortura violencia durante esos tres años a esto pues hay que sumarle los movimientos campesinos que querían el reparto agrero el presidente Calles repartió algo de tierritas sin afectar tanto a ciertos hacendados sobre todo en el norte las colonias agrícolas militares y el presidente Calles en este periodo estableció muchas alianzas con ciertos caudillos y caciques de gran renombre Tomás Garrido Canabal en Tabasco Adalberto Tejeda en Veracruz Saturnino Sornio en Querétaro Arroyo Chávez en Guanajuato Los Treviño en Nuevo León Los Figueroa en Guerrero que llevaban a cabo por mencionar algunos porque en todo el país había un caudillo un cacique que tenía que ver con el presidente Calles y cada uno de ellos tenía un proyecto regional sobre todo Adalberto Tejeda pues que organizaba ya las masas campesinas y obreras y con eso controlaba el poder pero que tenía un proyecto de organización interesante y hay un personaje destacado que despunta en este periodo del callismo que es nada menos que Lázaro Cárdenas del Río que se convierte en gobernador de Michoacán en 1928 y que va a llevar a cabo su propio proyecto de orden regional cada uno de estos caudillos y caciques va a jugar un papel fundamental en la estabilidad política porque además estamos en guerra eso nadie lo ha dicho porque los cristeros fuchi-fuchi son de la derecha pero nadie lo ha dicho que México vivía en una crisis tremenda durante estos años porque estábamos en guerra bueno y todavía hay que sumarle otra factura que los famosos acuerdos de Bucareli no servían fíjense ustedes porque los gringos empezaron a fregar por el petróleo y por la minería y desconocieron los acuerdos de Bucareli y desconocieron los acuerdos en torno a la deuda externa y se tuvieron que hacer otras negociaciones de gran envergadura diplomática durante el callismo para ponernos de acuerdo con nuestros vecinos del norte fíjense ustedes por eso esa leyenda negra de los acuerdos de Bucareli yo me río de muchas cosas que se publican honestamente ay se quedaron con esta tecnología no nos dejan crecer pues mentira siguió la cosa tremenda de los acuerdos con los gringos en torno al petróleo en torno a la aplicación del artículo 27 en torno a la minería etcétera y en 28 en 27 el gran caudillo el rayo de la guerra Álvaro Obregón dice fíjense que vamos a romper con el mito este de la no reelección ¿no? porque el país es ingobernable sin mi presencia yo soy el caudillo revolucionario por excelencia el único que puede llegar a acuerdos con esta bola de caciques y caudillos soy yo el único que puede llegar a un acuerdo con la iglesia soy yo vamos a reformar la constitución mexicana en el artículo respectivo y entonces pues era un tema tabú ¿verdad? el tema de la no reelección porque implicaba romper con los postulados del maderismo y de la razón sine qua non de nuestra revolución mexicana fíjense ustedes y se hace ahí un pacto con los rojos y con los verdes y con los morados y con los amarillos del congreso y los obregonistas finalmente logran votar para modificar la constitución y permitir que Álvaro Obregón se reelija sin broncas y esto pues ocasiona muchas oposiciones y ahí tenemos a Gómez Arnulfo Gómez y a Francisco Serrano que se van a revelar en torno a esa cuestión porque ellos querían ser candidatos a la asociación presidencial por tercera ocasión les vuelvo a insistir el tema de la asociación presidencial es un tema espinoso en este periodo que ocasiona inestabilidad y falta de acuerdos diríamos hoy en elegantes palabras pero se reforma la constitución y con esto se permite que Álvaro Obregón concurse para ser presidente y durante estos meses se lleva una intensa campaña que permite que las votaciones de julio lo conviertan en presidente electo para ese entonces Álvaro Obregón tenía ciertamente un proyecto de nación que tenía que ver con la pacificación de los cristeros que tenía que ver con la creación de un gran partido nacional mangos de que el de la idea fue cállese el de la idea fue Álvaro Obregón a inicios de 1928 de crear un gran partido de coalición nacional que tranquilizara a los grupos de poder regionales estatales y locales y para eso se trajo desde Rusia a don Basilio Vadillo que por ahí hay un libro también que yo escribí de su biografía donde está comprobado por la misma documentación y la correspondencia que Álvaro Obregón le pide acá y es traite a Basilio Vadillo desde Rusia que me haga un estudio de los partidos de la forma de organización del partido comunista ruso y de los partidos socialdemócrata alemán y de los nórdicos que permitan ir trabajando en un proyecto de creación de un gran partido nacional fíjense ustedes esto fue en marzo del 28 finalmente Álvaro Obregón es declarado electo y él mientras está allá en su Quinta Chilla allá en Sonora muy a gusto viene prácticamente para arreglar los asuntos relacionados con el tema de ser presidente electo y SAS aquí cerquita dos cuadras León Toral se aparece un fanático religioso estimulado por la madre Conchita que dice que hay que matar a cualquiera de ellos dos porque eran la representación del diablo sobre todo Calles y este se lo cree es un fanático y viene al restaurante de La Bombilla en una comida que le organizan los senadores guanajuatenses al presidente electo y se le acerca y moles seis disparos se cae así en la mesa y el caudillo el gran caudillo el gran rayo de la guerra se muere y esto es un quiebre político de considerables magnitudes para la revolución mexicana para la revolución mexicana ese es el boceto que hizo León Toral ese mismo día del asesinato y bueno múltiples acusaciones de que si Morón es el líder de la Crom tenía que ver que si el presidente Calles también para quererse perpetuar en el poder se da todo un martirologio cuando sale a la estación de ferrocarril desde Palacio después del sepelio en la noche ahí va el cadáver del gran caudillo es un momento dramático de la historia mexicana muy dramático los historiadores académicos dicen que no realmente fue un momento dramático basta ver la prensa vean ustedes las fotos que nos preparó nuestra amiga Barrón impresionante porque es la muerte del gran caudillo del único caudillo el rayo de la guerra como bien José Pacheco lo definió después era el que conciliaba el que se aliaba el que era simpático dicharachero el que arreglaba la política nacional bueno con esto pues se cierra una época en la historia de México terrible y fíjense que el primero de septiembre de 1928 que estaba yo buscando aquí creo que no lo bajé en el informe ante el Congreso el presidente Plutarco Elías Calles declara que con la muerte del presidente electo mexicano se crean las condiciones para pasar del México del personalismo al México de las instituciones a la necesidad de que la política mexicana se institucionalizara a la necesidad de que se pasara de los caudillos y caciques a la era de las instituciones a la creación de partidos que dieran certeza de representación y participación política a los mexicanos a la necesidad de que las instituciones consolidaran el trayecto de la estabilidad política tan ansiada por los mexicanos después de la revolución mexicana y a partir de ese discurso de ese informe el presidente Calles realmente se convierte en el jefe máximo de la revolución no hay quien lo reemplace de la huerta está por otro lado Villa muerto Zapata muerto el gran líder es el presidente Calles y a partir de septiembre se da todo un proceso para crear un gran partido nacional revolucionario que fuera una coalición de partidos donde todos los partidos de los estados y de las localidades se afiliaran a él y también los personajes los dirigentes estuvieran afiliados a él y que la política fuera mediada por esa circunstancia y las condiciones bueno se elige a Portesil Emilio Portesil que es un tamaulipeco que también es un cacique un líder social medio socialistoide de Tamaulipas que es nombrado como el interino a partir del primero de diciembre de 1928 obviamente es una decisión del presidente Calles y se prepara desde entonces una gran convención que llevara a la fundación del partido nacional revolucionario hacia marzo de 1929 Emilio Portesil resultó un político bien experimentado para su momento ¿por qué? porque lo que hace Emilio Portesil es conciliar a Emilio Portesil se le debe la conciliación con la iglesia producto que se da en mayo junio de 1929 esa negociación para que la guerra cristera para que los cristeros se aplaquen a Emilio Portesil se le debe la pacificación del país en torno a los cristeros y también se le debe el matacuaz al escobarismo porque en marzo de 1929 que además este año es otro año es horribilis el escobar un general del ejército se subleva oponiéndose a la creación del PNR y Emilio Portesil simplemente le manda al ejército y arrebatan la rebelión en un dos por tres y a todos los militares sublevados los aplacan Emilio Portesil aplaca al país un poco y organiza el proceso electoral que se va a dar en este año para la elección de presidente de la república y ahí tenemos también una gran rebelión la de José Vasconcelos en la oposición el vasconcelismo el vasconcelismo que con las enseñanzas de Francisco I. Madero es conducido en todo el país por José Vasconcelos llevando la prédica de la democracia de la necesidad de que los civiles llegaran al poder de que los ciudadanos asaltaran el poder y esta oposición un tanto cuanto de derecha pues no les gusta a los revolucionarios callistas que la reprimen durante 1929 terriblemente 1929 también es el año de las grandes sublevaciones estudiantiles en torno a la autonomía de la Universidad Nacional la ciudad de México se ve afectadísima por estas movilizaciones estudiantiles que incluso tienen hasta muertos por el tema de la autonomía es un año terrible porque se nos vienen todos los braceros de Estados Unidos huyendo de la gran depresión del 29 todos los migrantes se vienen huyendo de la crisis económica financiera que invade Estados Unidos pero además nos pega de lleno la crisis económica las haciendas están en problemas la agroindustria está en problemas la balanza comercial es un desastre el surtir alimentos es un desastre tiene problemas en la producción petrolera la producción minera etcétera año horribilis y sin embargo hay un proceso electoral y ahí es elegido un personaje un tanto cuanto oscuro de la revolución mexicana y de la revolución un michoacano Pascual Ortiz Rubio que había sido embajador en Brasil y que es finalmente nombrado presidente de México pues con el aval de quien creen ustedes José Calles y el pobre de Pascual Ortiz Rubio se enfrenta crisis económica crisis en el capo no se puede repartir la tierra los obreros se sublevan los migrantes vienen al país y no hay dinero para ellos y los grandes caudillos y cauciques hacen lo que les da la gana y se enfrenta al jefe máximo de la revolución Calles porque ninguna decisión política en esos años era tomada sin el aval de Calles y se enfrenta a los callistas que están en el Congreso a los llamados rojos que le crean infinidad de conflictos políticos en varios estados y en ciertas medidas que se toman en el Congreso y con esto pues el liderazgo del presidente es nulo y con mucha pena tuvo que renunciar el presidente es una de las graves crisis también que enfrenta el país en este periodo y que ocasiona una estabilidad una inestabilidad política de considerables magnitudes fíjese que su renuncia dice la labor de mi gobierno se realizó en condiciones de una crisis política crónica que hizo débil y pálida su acción y mezquino sus resultados existen problemas socioeconómicos de gran importancia que demandan urgente solución no existen contradicciones en las filas de los partidarios de la revolución mexicana y apoyo plenamente la doctrina del general Calles pues tiende a crear un nuevo México un país de instituciones democráticas que descaro y que contradicción tan grande quiero decirles que la renuncia de este personaje realmente es un quantum de la historia contemporánea de México una crisis que reflejaba una ausencia de poder central una ausencia de organización administrativa una ausencia de institucionalidad ni el congreso estaba funcionando bien porque era una bola de grilla ojo ojo una bola de grilla no no se podía gobernar lo dice el renunciante y pues se decide poner de interino a otro sonorense que va a ser un político empresario como Abelardo L. Rodríguez que era un buen tipo hasta guapo fíjense ustedes para ver si de esa manera había una conciliación o una alianza que permitiera gobernar al país pues sin embargo pues Abelardo L. Rodríguez pues va a ser lo que el presidente Calles indique y seguimos fíjense cuántos años perdidos 29 30 31 32 33 y hasta 34 con un México en crisis ojo eso no lo dicen ciertos historiadores crisis en el campo no se podía repartir la tierra el sistema de comunicaciones y transporte tenía afectado el mercado interno el sistema comercial estaba en la lona hacia 1930 había 16 y medio millones de habitantes en todo el país la cifra iba creciendo el 90% de estos habitantes vivían del campo las zonas urbanas estaban X no había un crecimiento significativo había efectos todavía de la guerra cristera había por ahí unos sublevados los llamados de la segunda cristiada que andaban por ahí por ciertos campos del bajío sublevados que eran incontrolables el ejército pues encabronado también los militares estaban enojados todos con el presidente y con el congreso y todo el rollo el PNR preparaba su plan sexenal por medio de Narciso Basols que andaba ahí de socialistoide y finalmente llega otro umbral de la historia contemporánea de México en el periodo postrevolucionario que es 1934 y por qué creen ustedes por la sucesión presidencial desde finales de 33 hay un rebombio otra vez por la sucesión presidencial y a ver qué dice don Plutarco y a ver qué dice el congreso y a ver el presidente del PRM del PNR que además ¿saben quién dirigió el PNR en sus primeros años? Lázaro Cárdenas que Lázaro Cárdenas la tenía bien clara porque cuando había sido gobernador de Michoacán entre 1928 y 1932 desarrolló un proyecto de política de masas que después se va a reproducir a nivel nacional y ¿saben por qué? porque Lázaro Cárdenas es lo que no se ha dicho del periodo cardenista es el gran creador del sistema político mexicano autoritario por ese proyecto que impulsa desde Michoacán organiza un partido y en el partido están los obreros y están los campesinos y están las clases medias y a través de ahí yo controlo las demandas de las masas porque me sirven para la estabilidad política y en Michoacán lo hizo muy bien Tata Lázaro esa experiencia regional de Lázaro Cárdenas va a servir para que el PNR y sus delegados en la convención de Querétaro lo elijan como candidato a la presidencia de la república sobre el proyecto de Adalberto Tejeda que era otro socialistoide de la época que también organizaba a los campesinos y a los obreros ¿verdad? pero que le hacía falta el apoyo ¿saben de quién? de los políticos y de los militares y Zedillo Saturnino Zedillo en San Luis Potosí dice si no eligen a Lázaro Cárdenas yo invado la convención del PNR y los mato a todos y Saturnino Osornio de Querétaro pues aquí estoy en Querétaro organizado con mis bases sociales para lo que usted quiera señor Cárdenas y es elegido candidato a la presidencia también sobre Treviño ligado con los empresarios de Nuevo León ¿por qué? porque Lázaro Cárdenas además de tener una personalidad identificada con las masas y con la revolución de haber sido participante de la revolución había hecho un gran proyecto de masas y además era cuatacho de el jefe máximo y de todos los callistas ¿qué significaba esto? una coyuntura fundamental para la creación del sistema político autoritario alianzas conciliación negociación palancas y proyecto de nación cinco cualidades que antes no se habían tenido si se dan ustedes cuenta porque con Obregón modifica la constitución güey porque yo me voy a reelegir sin proyecto ni nada yo soy el caudillo con Calles ¿qué pasó? pues por la amistad con Obregón y los demás pues unos peleles Puy Casaurón escribió de hecho un libro que se llama Galatea Rebelde de varios pigmaliones refiriéndose que son unos peleles los presidentes estos tres presidentes del Maximato y Lázaro Cárdenas pues tiene esas cinco grandes cualidades que además sabe tratar con los pobres con las clases medias con los campesinos con los obreros con los grandes políticos pero también con los empresarios y otra cualidad más fíjense ustedes que es amigo del arzobispo primado de México Luis María Martínez porque había sido su profe paisano y profe y se sienta a tomar el cafecito con él para que se aplaquen los católicos bueno pues a Lázaro Cárdenas además tiene otra cualidad que hace una campaña política de excelencia en el país recorre prácticamente todo el país en tren en autobús de aquellos de la época en caballo en lancha caminando platica con los indígenas con los campesinos con los obreros con los hacendados con los empresarios con los políticos locales con los líderes de organizaciones oye sus demandas las escriben y además adicionalmente todo esto cuenta con el sostén del sistema de planeación que se inaugura a partir de entonces con el plan seccional hecho conformado por el partido nacional revolucionario que establece una línea de acción gubernamental que va del reparto agrario es decir la reforma agraria la reglamentación obrera que establece la educación socialista entre otras cosas que tienen que ver con la economía y con la sociedad y con la cultura es un parteaguas y el Lázaro Cárdenas Tata Lázaro toma posesión el primero de diciembre de 1934 y se abre otra brecha del México contemporáneo surgido de la revolución es un proyecto de nación que jala a las masas populares dicen los sociólogos las masas populares es decir el pueblo es el presidente que reparte la tierra más que todos los presidentes anteriores desde la ley de 1915 creando incluso una legislación de inafectabilidad ganadera que protege a ciertos hacendados muy terratenientes como en Chihuahua como en zonas del occidente como en el oriente pero que es el presidente que más reparte la tierra porque repartiendo la tierra fíjense ustedes que se redistribuye el capital y con esto se dan herramientas al mundo campesino para la producción alimentaria y agroindustrial durante este periodo por un lado por el otro establece una legislación obrera que implanta las bondades del artículo 123 constitucional y aparte permite la organización de los obreros a partir de una gran central obrera como la CTM que se crea en su periodo como también a los campesinos se crea una gran central que es la CNC la central nacional campesina y todo esto se aglutina en torno a la modificación del partido nacional revolucionario en partido de la revolución mexicana de la revolución mexicana que implica la organización de los campesinos de los obreros de los militares de las clases medias que hasta 43 se organiza la central nacional la CNOP de obreros y campesinos que es la organización de las clases medias en torno no a la figura del partido en torno a la figura del presidente Cárdenas crea el México de instituciones y saben con qué lo demuestra corriendo a calles del país porque calles empieza de opinólogo en torno a la aplicación de la educación socialista el famoso grito de Guadalajara en torno a que el presidente se estaba metiendo en camisa de once varas con el congreso en que el presidente estaba adquiriendo mucha autonomía y Lázaro Cárdenas se enoja muchísimo y le dice ¿sabes qué? para afuera y corre a todos los callistas incluso del gabinete agarrido canabal etcétera realmente el creador del presidencialismo mexicano es Lázaro Cárdenas a partir de 1936 el 36 es un año clave para la presidencia de Cárdenas es el año clave de la aplicación de la revolución mexicana tenemos un cuanto fíjense ustedes desde 1917 hasta 36 en 36 se crean las bases de la estabilidad política y social de este país y se crean y se consolidan las bases de un nuevo sistema político mexicano que perdurará perdonen ustedes hasta la actualidad a través de una figura fundamental de la política mexicana como es la presidencia de la república Cárdenas es el que le da sentido al centro político nacional a través de la presidencia de la república y tan es así que en esta época después de 36 encontramos una oposición severa de la derecha y también de la izquierda la derecha a través de el sinarquismo que se crea en mayo del 37 que es un movimiento popular católico de masas campesinas y obreras del Bajío que se opone a la política nacionalista de Cárdenas en este contexto de la guerra mundial que eso no nos vamos a meter porque si no terminamos muy tarde y el presidente tiene las posibilidades de combatir a estos opositores de la derecha a muchos grupos fascistas incluso nazistas que se establecen en el país a partir de esta fecha en 39 se crea el partido acción nacional con dirigentes también identificados con el sinarquismo una organización que se llamaba la OCA cuyas células primero son los sinarquistas después los panistas entre otros que para que les cuento esa es la derecha y la izquierda el partido comunista que parece ser que está de plásemes como pez en el agua pero además fíjense que Cárdenas es de los presidentes del periodo que más desaparece poderes en los estados porque su poder es tan inmenso como presidente que derriba cualquier oposición y cualquier desvío por ahí de que te opones al presidente sin necesidad de asonada militar y un ejemplo de ello es la rebelión de Cedillo en 39 Cedillo lo había apoyado y se opone Cedillo a la expropiación petrolera y se identifica con los grupos nazi fascistas del país y el ejército lo mata fuertemente sin decir agua va nada de que conciliamos ni nada en 39 derriban la rebelión cedillista por ese poderío presidencial que creo que todos los que estamos aquí lo conocemos verdad si no es que por nuestros padres bueno y era tal el poderío presidencial que en 37 expropia los ferrocarriles el presidente y en 38 el petróleo nada de que voy a hacer acuerdos de nada ni negociaciones no 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 la aplicación del nacionalismo revolucionario había habido problemas con los trabajadores y el resultado es que el presidente a pesar de un laudo de la suprema corte decide expropiar ambas empresas ese es el zenit del cardenismo que se pretende con la expropiación petrolera se pretende que México ingrese finalmente al mundo desarrollado al desarrollo capitalista y el presidente Calles es el que sienta las bases para lo que sucederá después de 1940 ahora el proyecto cardenista va fracasando en 1939 porque por la situación de guerra mundial que hay en Europa y donde todos los países del mundo se verán involucrados sin embargo también el presidente Calles le da sentido y presencia a la nación mexicana a través de que de la aplicación del derecho de asilo la llegada de los españoles de los perseguidos por el nazismo durante 1938 39 y 40 se lo debemos a Cárdenas por cierto yo vengo de ahí ¿verdad? y le agradezco al presidente Cárdenas porque estoy aquí ¿verdad? pero eso le da una presencia internacional de grandes magnitudes al país y de hecho esas condiciones esa presencia permite que México sea beneficiario de la segunda guerra mundial más que víctima ¿por qué? porque a nivel de capitalismo nosotros vamos a ser surtidores de materia prima para el desarrollo de la guerra mundial y eso nos va a llevar nada más ni nada menos a lo que denominamos el desarrollo estabilizador desarrollo estabilizador por medio del cual México ingresó al capitalismo monopólico del periodo y a partir de Cárdenas a partir de 1940 llevamos el logro de la estabilidad política esa estabilidad política que tanto ansiábamos los mexicanos después de la revolución se logra después de 1940 con un México de instituciones con un México moderno con un México capitalista con un México inserto a nivel mundial con un México que se va a desarrollar a niveles nunca antes vistos durante este periodo por lo menos hasta 1970 las bases de la por revolución mexicana que finalmente se condensaron con Lázaro Cárdenas van a permitir que el país lleve a cabo un gran proceso que se llama desarrollo estabilizador entre 1940 y 1970 y creo que a partir de 1970 ya conocemos toda la historia del fracaso del modelo mexicano que todavía hasta ahora venimos padeciendo así es que aquí le paramos gracias aquí mi estimada amiga más me manda contestar preguntas pero vamos primero a contestar las preguntas de las sedes por respeto y después ustedes van a formular sus preguntas preguntas no comentarios y quiero que las digan de viva voz yo me voy a parar y les voy a pasar el micrófono para que me digan qué les pareció la revolución mexicana y cuál es el epílogo de la revolución mexicana con la por revolución bueno de las sedes a ver esta viene de el consulado de México en Iglipaz pregunta del señor Arturo Hernández saludos a Iglipaz ¿qué función tuvo el coronel Cayetano Vázquez con Venustiano Carranza? fíjese que desconozco quién era Cayetano Vázquez pero a Venustiano Carranza muchos militares lo asesoraban y muchos militares lo traicionaron y finalmente esas asesorías yo creo que fueron erróneas porque no pudo con los verdaderos militares que le hicieron la oposición y que lo condujeron a su asesinato muchos dicen que no fue asesinato que fue el cruce de balas por ahí porque él estaba en una choza en Tlaxcala al Tongo pero pues yo digo que sí fue asesinato ¿verdad? bueno luego otra pregunta de la Escuela Nacional Preparatoria 7 amigos ¿qué tal? ¿cuál es la situación del México revolucionario 1917-24 en cuanto a relaciones exteriores tanto de Estados Unidos como de Europa? pues ya lo dije el quantum de la relación va a ser los Estados Unidos en el periodo de Carranza los Estados Unidos temen que Carranza se alíe a los alemanes y para eso hay un libro maravilloso del recientemente fallecido Friedrich Katz que se llama La Guerra Secreta que lo explica publicado por Editorial Era que lo explica maravillosamente bien la relación de Carranza y los revolucionarios con el mundo con Alemania con Inglaterra con España y cómo esta relación con los europeos le hace cuscuz a Estados Unidos pues por los efectos de la Primera Guerra Mundial y los primeros años de los 20 pues ya lo dije básicamente es el problema que se tiene del reconocimiento con los Estados Unidos en ese libro maravilloso lo pueden encontrar luego está de Toluca saludos Toluca Rigoberto Camarena de la Fuente dice ¿qué hubiera pasado si en vez de Plutarco Elías Calles fuese Almazán el presidente? fíjense que los hubiera no existen en historia pues quién sabe oiga la verdad Almazán pudo ser presidente en 1940 ¿no? si no hubiera sido porque los sinarquistas no lo apoyaron yo creo que se hubiera super ganado las elecciones y sin embargo como que siento que se apanicó un poco y aunque hizo ahí una pequeña revuelta pues finalmente pues fue aplastada por los mismos mecanismos del ejército luego doña Adriana Hernández Arzate dice ¿la no reelección ha logrado consolidar el Estado democrático en el México por revolucionario contemporáneo? pues sí porque si no imagínese yo hubiéramos tenido quién sabe cuántos dictadores las relaciones económicas y políticas de México con otros países se vieron afectadas como consecuencia de los efectos de la Revolución Mexicana mucho porque se afectaron intereses económicos muy fuertes con los petroleros con los mineros con los ferrocarrileros con los que las empresas de la luz por ejemplo todos esos eran intereses muy muy fuertes para el país luego el profesor Armando Reyes también de la Escuela Preparatoria 7 ¿qué evento importante se puede considerar como el inicio de una vida de estabilidad después de la Revolución hasta después de 1940 después de las elecciones de 1940 considero que se dan las condiciones para que México ingrese a un periodo de estabilidad política y social muy importante a ver quién primero vamos a estirarnos soy bien autorita maestro Pablo con respecto a lo del tratado de Bucarelli usted nos puede hablarnos sobre la muerte del senador fiel jurado si tiene correlación con lo del tratado de Bucarelli porque él se negó o se opuso a estos tratados el senador fiel jurado a qué sería su muerte y otra pregunta con respecto al general Pablo González se decía que él comandaba ocultamente que era el que comandaba dirigía las operaciones del famoso del famoso la banda del automóvil gris gracias bueno fiel jurado efectivamente es muerto porque no quiere aprobar ningún punto que tenga que ver con lo de los resultados de las conferencias de Bucarelli pero también porque es opositor ahora calles y curiosamente da un discurso y lo mandan matar y con respecto a Pablo González efectivamente estuvo ligado a la banda del automóvil gris que actuó en México allá después de 1915 otra hay un libro de Adolfo Gili que se llama La revolución interrumpida yo quiero preguntarle si usted está de acuerdo con los planteamientos que hace Adolfo Gili y de acuerdo con la plata que nos dio ahorita en qué momento se dio la interrupción o si hubo cuáles son las posibles interrupciones de la revolución pues hay que respetar Adolfo Gili porque creo que es uno de los autores fundamentales de la historiografía sobre la revolución mexicana la revolución interrumpida justamente por el capitalismo la revolución interrumpida por los grandes traidores de la revolución y porque los procesos revolucionarios se interrumpieron más allá de 1940 porque Gili la hipótesis de Gili es que con el cardenismo se consolida la revolución mexicana y después de eso pues hay un fracaso de la revolución mexicana porque después de Cárdenas no hay un reparto agrario intensivo no hay una justicia para los trabajadores entre otros fenómenos entonces yo creo que siempre es muy rescatable la obra de Adolfo Gili que todos deben de leer ¿quién más? soy reautoritario gracias doctor Serrano buenas noches y felicidades bueno usted es como historiador y dijo que no ahí hubiera pero la pregunta es a futuro su conferencia versó sobre cómo se logró la estabilidad política y social en México ahora podría ser una proyección sobre qué es lo que viene para nuestro país y qué es lo deseable en cuanto al proceso este proyecto de nación que fue iniciado con esta revolución fíjese que no soy sociólogo ni politólogo pero le voy a tratar de responder la revolución sigue vigente hay muchos que dicen que no y está vigente por nuestra constitución y por nuestro nacionalismo y por la misma identidad revolucionaria que todos los mexicanos tenemos ¿quién no recuerda y quién no quiere saber de Villa o de Zapata o del Gran Madero o de Cárdenas? la revolución está vigente aquí en nuestra identidad y debemos como mexicanos rescatar esa identidad justamente para estos tiempos y siempre lo digo en mis conferencias que a los chavos hay que imbuirles de civismo y de conocimiento de nuestra historia y que todos sin excepción leamos y conozcamos nuestro pasado la independencia la reforma la revolución a través de eso está vigente nuestra historia y están vigentes nuestros valores ¿qué nos deja la revolución? pues la justicia el ideal de justicia el ideal de la democracia que siempre tenemos que luchar por ella ¿no creen? ahí es donde está el cuid yo pienso este Cárdenas fue liberal fue mazón ¿qué tenemos que hacer para que este país de instituciones recobren los ideales de la revolución y deje de ser un país injusto donde la ley prevalezca? es cuanto leyendo conociendo y aplicando porque siempre nos estamos peleando entre nosotros y criticando el éxito de los otros y no nos respetamos ese es el ideal que hay que luchar todos y cada uno de nosotros por establecer día a día porque ahí criticamos al gobierno y ahí criticamos al político y los políticos se dan en la torre entre ellos nosotros como mexicanos debemos de restaurar esos valores y luchar por ellos todos los días si no no vamos a salir adelante eso es una gran enseñanza ya me perdí ¿quién va? usted es director general adjunto aquí del INER yo lo que he cuestionado es precisamente en este año que estamos celebrando el centenario de la revolución y bicentenario de la independencia pues no hay libros de historia que nos hablen de la independencia que incluso el INER ha publicado algunos de ellos y de la revolución yo digo que en lugar de haberse gastado tantos millones ahí en esas luces de colores pues sacar ediciones de libros de la revolución y de la independencia que el INER en alguna ocasión saca no sé 20 ejemplares de cada libro porque ¿cómo vamos a conocer de la historia de México si no hay libros? pues le voy a decir le voy a contestar con un reto fíjese que en nuestra página web www.bicentenario.go.mx hay más de 800 libros puestos ahí para que la gente los lea y eso es un proyecto maravilloso ahí en esa página si usted se mete en el inicio hasta el final aparece las cifras de consultas de esos libros y aquí tenemos 73 mil libros que puede venir la gente a leer si me explico sin gastar mucho dinero hemos hecho un logro entonces yo creo que por ahí y bueno la cosa que ha hecho el Senado que ha publicado los libros de los libros por libros no paramos y por conocimiento no paramos tenemos bibliotecas maravillosas en el país para que todos leamos ¿por qué tuvo temor Venustiano Carranza de que llegara al poder Álvaro Obregón? pues porque todos los políticos y militares se le vinieron encima ¿no? y además fíjese que él ya había una vez establecido la capital de la República en Veracruz y entonces lo que hizo dijo antes de que tomen la Ciudad de México estos ¿verdad? me voy para Veracruz establezco la capital de la nación y a ver quién me alcanza porque ya había tenido la experiencia en 1914 ¿no? y todo era una rebelión militar impresionante yo creo que cualquier presidente ahora sí que no existe lo hubiera pero en ese caso se hubiera huido rapidísimo Buenas noches ¿qué bibliografía recomienda sobre el papel de las sociedades secretas en la revolución? agarra usted de bajada pero hay que leer el libro de Alan Knight la revolución mexicana ahí viene un capítulo al respecto y para el primer periodo de la revolución está bueno que se lea a François Javier Guerra el antiguo régimen en la revolución ahí viene algo sobre las sociedades secretas Primero muchas felicidades muchas felicidades por la conferencia excelente y que hay de cierto que Cárdenas ordenó la muerte de Carranza nada de cierto nada que ver Cárdenas no tuvo nada que ver no nada de de eso pues vamos a verlas otra vez para corregir al historiador ¿quién más por acá? le voy no lo iba a agarrar quisiera preguntar durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en Michoacán perdón en Yucatán ¿por qué se da el asesinato? bueno justamente Carrillo Puerto era uno de esos grandes líderes regionales el símil de Cárdenas el símil de Adalberto Tejeda con un proyecto regional muy claro que cuando fracasa la oligarquía de Yucatán pues lo manda a matar ¿verdad? porque no es conveniente pero además porque está ligado a la rebelión del lago artista hay un libro muy bueno de Francisco José Paoli y Enrique Montalvo sobre el tema que se llama el radicalismo en Yucatán publicado por Siglo XXI donde aprende usted eso muy bien maestro ¿por qué se tiene miedo de publicar y de hacer llegar a a los estudiantes la ideología de Francisco Villa y por qué no se le pone en el lugar que tiene ya en la historia yo creo que no se tiene miedo pues es que hay que leer la biografía de Freddy Yucat sobre Villa pues ha sido multileída pero luego los estudiantes dicen ay que flojera el primer tomo me aburrió yo he tenido estudiantes que me lo han dicho ¿no? y Francisco Villa tiene su papel en la historia lo dijo Guadalupe Villa lo ha dicho Carlos Betancur que es nuestro especialista en villismo aquí en el instituto tiene su papel popular y mucha gente sabe de Villa una más y ya le paramos ¿quién más? ¿ya nadie más? bueno a ver ¿cuándo se considera que termina la revolución mexicana? hacia 1960 se publicó un libro por un historiador estadounidense Stanley Ross cuyo título era significativo ¿ha muerto la revolución mexicana? porque con el cincuentenario se consideró que la revolución mexicana había muerto como un proceso histórico como un proceso transformador ya se había cumplido la reforma agraria ya se habían establecido las bases del movimiento obrero el sistema presidencial había ocasionado estabilidad política en realidad la revolución mexicana murió después de 1940 ¿sí? bueno pues me ha dado mucho gusto como hoy es la clausura del curso les vamos a regalar unos nuevos libros maravillosos muchas gracias por su atención muchas gracias gracias también a José Manuel Villalpando quien es el creador de estas locuras de estos cursos también un aplauso para él muchas gracias 200 años orgullosamente mexicanos esto es el bicentenario gobierno federal es el que se ha hecho un gran Gracias.